Si siempre tú me hubieras dicho la verdad Ahora te puedes marchar Hubiéramos podido llegar a vivir Al ritmo de dos corazones a la fin ¿Por qué no quisiste oír mi voz? ¿Qué parte para darle una solución? No quiero verte más Ahora te puedes marchar Tu llanto ya no puede mi bendición cambiar Porque sufro sin razón Por culpa de aquel amor Mas no te diste cuenta de que no se puede así jugar Con el cariño que otro te ha podido dar Tú has decidido volver a mí Y que te entregue lo que antes te ofrecí Pero hoy es tarde ya Ahora te puedes marchar Tu llanto ya no puede mi bendición No puede mi bendición cambiar Porque sufro sin razón Hoy es tarde ya Ahora te puedes marchar Hoy es tarde ya Ahora te puedes marchar Hoy es tarde ya Ahora te puedes marchar Hoy es tarde ya Gracias.